Bienvenidos al episodio número 5 de la serie Naos. Ya hemos hablado de la dinámica pastoral, cómo desarrolla nuestro carácter, la dinámica bíblica o magistral que desarrolla la sabiduría de Cristo en nuestra vida. La semana pasada hablamos de la dinámica evangelística y cómo desarrolla la pasión que tiene Cristo por las almas en nosotros. Y hoy vamos a hablar de una que es bien importante, que es la dinámica profética, que en resumen desarrolla la pasión de Jesús en nosotros. Sí, la pasión de poder escuchar su voz y de poder caminar conforme a su corazón. Y queremos tener como mucho tacto y mucho cuidado en la luz de la palabra hablando sobre el ministerio profético y esta área en nuestra vida. Porque ha habido como mucho conflicto en esa área y hay personas que han dejado de creer en la profecía porque han sido lastimados o muchas áreas en su vida. Pero creo que ha sido por el mal entendimiento de lo que significa realmente la habilidad y el don profético, ¿verdad? Y creo que en esa parte es donde queremos crecer y poder compartir. Y dejarlo claro. Y dejarlo claro. Que esta dinámica profética activa en una persona o en un creyente es la, como decías, es la habilidad de escuchar la voz de Dios y amar lo que él está hablando, ¿verdad? Así es. Y es porque Dios sigue hablando, ¿verdad? Y el hecho de poder escucharlo a él es entender que él sigue hablando. Entonces, nosotros creemos firmemente que Dios sigue hablando. Y sigue hablando a través de su palabra, por supuesto. Y él sigue revelando cada día más y haciéndonos entender más su plan y también lo que él ya ha hecho. Entonces, estábamos hablando, mientras estábamos preparando esto, de que está la malinterpretación o la mala... Se mira de una manera equivocada cuando hablamos de un profeta. Estábamos diciendo que cuando decimos profeta, inmediatamente pensamos, ah, alguien que está hablando siempre está diciendo, está diciendo el futuro, esto va a pasar. Y en resumen, el profeta o caminar en esta dinámica profética tiene más que ver con escuchar, con estar atentos a lo que él está hablando, conectarlo, traerlo a nuestra vida, antes de que salga o hablar y decir algo sobre alguien o sobre un lugar en específico, ¿verdad? Sí, y me parece chistoso mientras vos hablas el hecho que a veces cuando hablamos de la profecía del profeta y se nos viene alguien en la mente, ¿verdad? Pero en realidad lo primero que debería venirse a nuestra mente es el conocimiento de Cristo y su voz, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas como más increíbles a poder entender y conocer de esa forma. Entonces, creo que me gustaría recalcar un poquito lo que hablamos justamente la semana pasada sobre el funcionamiento de cada uno de estos dones, ¿verdad? O sea, que cada uno tiene una habilidad y en este caso el profético, cada uno de nosotros tiene una habilidad profética. Así es. Cada uno tiene la oportunidad por escuchar al Señor. También cada uno tiene la oportunidad de crecer en el don profético, en el ministerio profético y hay personas directamente sirviendo de oficio profético, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a estar estudiando un poquito más porque hablábamos también la vez pasada de cómo estos son como músculos, ¿verdad? Que necesitan ser ejercitados. Entonces, de esa misma forma el oficio profético puede ejercitarse, ¿verdad? Exacto. Y crecer en nosotros y es más allá de personas que conocemos que pueden fluir en esa parte si no es una invitación para todos nosotros, ¿verdad? Y yo creo que de todos los cinco dones ministeriales, este es el que más las personas hacen ídolos de, ¿verdad? Porque me es más fácil buscar que alguien me diga lo que Dios quiere hablarme a ir yo en la intimidad a buscar y que Él hable a mi vida, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que los profetas, los que tienen esa labor específicamente profética, no existan. No, totalmente. Son usados por el Señor. Pero si la palabra habla de que anhelemos el don profético, dice, o sea, la misma Biblia dice que lo anhelemos y la razón por la cual lo deberíamos de anhelar es porque es precisamente que Él desea que estemos dispuestos y listos para escuchar su voz. Él quiere hablarnos, que seamos como esas ovejas que podemos identificar. Este, si es el Señor, esto no es el Señor. Por eso dice que lo anhelemos, anhelemos este don, ¿verdad? Así es, y creo que entender esa parte es también para maduros. Por eso es que Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos discernir? Solo lo que está a través de la palabra y a través de la convicción que el Señor nos está dando. Pero me encanta lo que la Biblia dice que son sentidos ejercitados, ¿verdad? No quiere decir que solo como, ahí mira, escuchas la voz del Señor, sino que es una práctica constante, ¿verdad? De poder conocerlo. Es lo que decías también la semana pasada, ¿verdad? El músculo que estás poniendo el ejemplo, ¿verdad? Y así como el músculo, por ejemplo, ¿verdad? Mientras más lo vas ejercitando, y así va como que estoy diciendo cosas, mientras más lo estás ejercitando, más peso puedes tener. Más repeticiones vas a poder hacer porque lo estás ejercitando. Y así crece también nuestra sensibilidad a fluir en el don profético al estar ejerciéndolo constantemente, ¿verdad? Y siempre en ese mismo ejemplo que pusiste los músculos y el ejercicio, si no hace un ejercicio, si uno no mueve un músculo, el término médico para ese músculo que deja de funcionar es atrofia. La atrofia muscular es un músculo que ya no tiene funcionamiento normal y corre el riesgo de que ya no vuelva a ser normal. Entonces, usando ese ejemplo me hace pensar de que no podemos no interactuar con estas dinámicas, porque puede haber un momento en que se atrofia y ya no... ¿Cómo vamos a salir de esa atrofia, verdad? Necesitamos caminar que esté activo esta dinámica profética que estamos hablando en específico hoy, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y ayuda a crecer mucho y entender cómo es que funciona el don o esta dinámica ministerial, ¿verdad? Y era algo que también compartíamos como... y es algo que nos gustaría dejar claro, claro, ¿verdad? Que la actividad profética o nuestra función profética no es tanto hablar, sino escuchar la voz de Dios. Y partiendo de eso, ahí es donde ya uno se ejerce más en querer escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Juan 3.29, hablando de escuchar su voz, dice, Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Entonces, me encanta este versículo porque está hablando de que cuando escucha la voz del novio, eso es lo que trae gozo, trae alegría al amigo del novio. Y nosotros somos amigos del novio llamados a proclamar, a contarle a las demás personas de Jesús, que es tan impresionante. Pero el gozo completo dice que se completa en el momento que somos capaces de escuchar la voz de Él. Entonces, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de quién es Jesús, no de el cumplimiento de nuestros deseos. Exacto. O nuestros anhelos, porque esa es ya la mala interpretación, que Dios va a hablar para cumplir cosas a mi favor. Pero en realidad, escuchar la voz de Dios es entender quién es Jesús y lo bello que Él es. Wow, qué masacre. Sí, cuando entendemos quién es Él, cuando tenemos la revelación de Jesús, lo comenzamos a declarar sobre las personas, lo comenzamos a hablar sobre las personas. Y compartir de quién es Cristo es lo que trae libertad, lo que trae rompimiento en la vida de las personas, ¿verdad? Solo eso, ¿verdad? No, como decís, no son nuestros deseos, no es lo que yo quiero, es lo que el Padre quiere. Así es. Wow, qué grueso. Y yo creo que era parte de lo que compartías, de que cuando vemos a una persona que va, está ejerciendo, queremos que solo nos diga algo del futuro, pero cuando entendemos... O qué paso tomar. O qué paso tomar, pero cuando entendemos quién es Cristo, que era el que era, el que es, y al que ha de venir, lo entiendes completamente. Porque no solo es algo que está por venir el futuro, ¿no? Sino es, Él ya fue, Él es, y Él está por venir. Y cuando entendemos eso para nuestra vida, pero lo podemos compartir hacia los demás, es más efectivo. Y hablábamos también al inicio de los profetas del Antiguo Testamento eran personas que, más que hablar, eran personas que estaban escuchando a Dios, escuchando. Y escuchar la voz de Dios no siempre va a ser para decir algo agradable a la actitud o la conducta de una persona, sino que va a traer corrección. Pero también va a traer dirección para parecernos a Cristo, ¿verdad? Creo que esa es la meta definitivamente, lograr parecernos a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos los profetas que van ante los reyes y los confrontan y les dan la palabra que viene de parte del Señor, eso es lo que trae dirección para un pueblo, para una nación. Y si lo podemos traer a una manera personal, el escuchar la voz de Dios a través de la palabra, también de una forma audible para nosotros, trae dirección y corrección a nuestra familia, ¿verdad? A lo que nosotros estamos haciendo. Y en base a eso también, si tenemos oportunidad de estar liderando o ministrando a varias personas, pues el Señor también trae esa corrección para poder guiarlos a la persona de Cristo. Exacto. Y eso que estás haciendo es bien importante de la corrección que se tiene a través de esta relación con Él, porque cuando Él trae corrección, nunca es para rechazo. Su corrección es para restauración, para redimir. Entonces, cuando Él viene a corregirme es porque me ama tanto que Él desea transformar, que mi vida sea restituida, que sea transformada a lo que Él desea. O sea, no es que me está corregiendo porque no me quiere, porque me rechaza. Nunca es de esa manera, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, también el don profético puede ser usado evangelísticamente hablando. Exacto. Porque a veces uno puede sentir lo que la persona está viviendo, atravesando, que el Señor te está revelando, se está revelando. Pero quizás a veces las personas, por ejemplo, un ejemplo así sencillo, alguien está luchando con depresión o con alguna mentira del enemigo. Y lo que Cristo pone en tu corazón es la identidad que Él ya le ha dado a esa persona y que no está caminando en eso. Y que Él es o ella es amada o valorada, ¿verdad? Entonces, cuando venís y le compartís esa verdad de quién es Cristo a esa persona y quién esa persona es en Cristo, ahí es donde trae esa corrección, ¿verdad? Y trae ese acercamiento. Y eso puede ser como dentro de una iglesia, dentro de tu casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Puedes compartir cuando estás escuchando constantemente la voz del Señor y eso apasiona, ¿verdad? Eso apasiona mucho. Entonces, como vos decías, ¿verdad? Conocer el corazón de Él, si lo queremos hacer un poco más sencillo, ¿verdad? Este ministerio profético, que ya hablamos de que no se trata solo de estar hablando las cosas que van a pasar o siempre estar diciendo cosas, sino más bien es escuchar al Padre, escuchar y conocer su corazón para que nosotros seamos capaces de, obviamente, filtrarlo en nuestra propia vida primero, ¿verdad? No debes pensar a quién. Primero pasa a mí, Él ajusta mi vida y luego soy capaz de dar a conocer esa característica, esa revelación de Jesús a esta generación. Apocalipsis 19.10, me encanta lo que dice, dice, Entonces, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Entonces, aquí habló del testimonio de Jesús. Adora a Dios y luego dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra versión, este mismo versículo dice, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, yo no puedo pretender moverme en esta dinámica profética si no conozco a la persona de Cristo. Puedo decir que, de hecho, el libro de Apocalipsis, bueno, la palabra profética más segura es la Biblia, ¿verdad? Pero si hablamos de un libro en específico, que es mi favorito, el libro de Apocalipsis es mi libro favorito, dice que la carta entera, el libro entero es una profecía y es una profecía que está revelando a una persona y esa persona es Jesús. Y Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Su testimonio es la esencia de la profecía. Entonces, si nos estamos moviendo en esta dinámica, como vos lo decías, es más y se convierte más en algo mío, más de mí, más yo quiero hacer, y Jesús no está en esa ecuación, entonces no es profético, porque si Jesús no es parte de eso, no es profético, porque Él es el testimonio de Cristo, es la esencia de la profecía, según Apocalipsis 19.10, ¿verdad? Qué grueso, porque al final es seguirlo conociendo a Él, y me ponía a pensar que es como bien sencillo decir que esta dinámica espiritual es escuchar la voz de Dios, pero al mismo tiempo es lo más difícil, porque todos cuando tenemos la oportunidad de orar o tener tiempo con Dios, siempre queremos hablar nosotros, ¿verdad? Siempre, de ahí, señores, amén, y nos vamos, y en qué momento Él habló, y si bien es cierto, nosotros tomamos ese tiempo para estudiar la palabra, pero qué tanto tiempo tomamos para realmente estar conscientes que Él está ahí, que Él está hablando, porque muchas veces es como, sí, aquí tengo mi Biblia y es la palabra de Dios, pero no estoy consciente que Él está ahí, que Él está ahí, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y al conocimiento de quién es Cristo, pero no estamos conscientes de eso, pero cuando entendemos que Él está allí y que Él está hablando, eso es diferente porque comenzamos a ejercitar ese sonido, y el sonido es su voz, ¿verdad? Comenzamos a reconocerlo y podemos conocer más quién es Jesús, que es la esencia de la profecía. Entonces, si no conocemos a Jesús, no podemos conocer enteramente quién es la profecía. Exacto. Porque si sólo conocemos a Jesús como Salvador, pero no hemos pasado de eso, entonces ahí está el problema, porque no estamos conociendo a Jesús más allá, ¿verdad? Entonces, conocerlo a Él es lo que va a estar agilizando. Sí, agilizando. Agilizando más el poder escucharlo a Él. Lo profético va a traer evidencia de la realidad de quién es Él. De quién es Él. Si no lo conozco, yo creo que un ejemplo que una vez Jamie dio ahí en Hope, me encantó ese ejemplo porque ella decía que muchas veces cuando vamos a leer la palabra, estamos con el Señor, nos sentamos a la mesa, pero como que comemos a la carrera, decimos buen provecho y nos vamos. Y me encantaba como poner el ejemplo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, comer y en la mesa uno comparte. O sea, hay un momento en que te callas y la otra persona va a hablar. Y es eso. La verdad no es sólo yo digo, 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 sino que hay un momento de tranquilidad en el cual digo, ¿qué tienes que decir? Yo quiero tener mi oído sensible y entrenado para tu voz. Y ese es otro punto, que si yo no entreno mi oído para escuchar la voz del Padre, entonces cualquier palabra o cualquier cosa que me digan me va a sonar como el Padre. Y le voy a decir amén a un montón de cosas que a lo mejor no es el Padre el que está hablando, a lo mejor es alguien en un buen deseo, porque yo no estoy diciendo que las personas siempre están diciendo cosas con el fin de lastimarnos. A veces alguien, o podemos nosotros a veces dar una palabra con un buen ánimo, con un buen deseo de, yo quiero decir algo bueno sobre esta persona, pero si el Señor no me lo dijo, no lo tengo que decir, porque entonces las personas van a tener su, si esa persona no tiene su oído entrenado para la voz del Padre, le va a decir amén a cualquier cosa y puede ser que vemos que hay tanta gente frustrada y enojada en contra del Señor porque el Señor me prometió tal cosa y no pasó. Y es porque nuestro oído no está entrenado a escuchar la voz de papá. Todo nos suena bien y eso es bien delicado, es peligroso. Ajá, y vaya que mencionaste eso porque esto enlaza todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque yo no sé reconocer la voz, por ejemplo, de alguien más si no paso tiempo con esa persona. Es como, por ejemplo, vos conoces la voz de Sophie y de las nanas, ¿verdad? Porque todo el día pasas con ellas y puede haber mucha gente, pero o sea, es reconocer porque pasas tiempo con ellas, y jugas con ellas, les das de comer, cambiaste a las nanas, por ejemplo, y estás más tiempo con Sophie, es tu pareja. Entonces pasas tiempo, entonces es fácil reconocer, pero tampoco podemos agilizar nuestra voz, perdón, escuchar la voz de Dios si no estamos pasando tiempo en la palabra, dejándonos formar por Él y sensibilizándonos. Todo a las otras dinámicas. ¿Verdad? Entonces nosotros siempre tratamos de separar todo, pero todo en realidad es parte de esa edificación, ¿verdad? Entonces debemos de tomar ese tiempo para escucharlo realmente. Y entonces Dios siempre está hablando. Si alguien digo una vez, Dios siempre habla en el mismo tono de voz. Si lo escuchas más fuerte o más lejos, adivinen quién sea lejos. Es un buen punto. Es un buen punto, ¿verdad? Porque Dios siempre está hablando, pero si lo escuchamos fuerte o muy lejos, el que se aleja es uno. Así es. No es el Padre, porque el Padre es el mismo. Él siempre habla. Él siempre habla y siempre lo está haciendo, ¿verdad? Entonces creo que uno de los puntos más claros a dejar aquí es escuchar la voz de Dios es uno de los oficios más grandes o uno de los privilegios más grandes que tenemos. Así es como hay que verlo. Y más que estar hablando, porque a veces la gente se preocupa en qué voy a decir y lo que quiero hablar, ¿verdad? Pero en realidad no se trata solo de hablar, sino se trata de escuchar. Y primero que traiga el espíritu de transformación a nosotros, ¿verdad? Porque así como lo dice Apocalipsis 19 días, ¿verdad? Que Jesús es el testimonio del espíritu de la profecía. Entonces creo que ese es un filtro enorme vos. O sea, si por ejemplo alguien viene y si lo ponemos así en un contexto y nos dio una profecía, nos está revelando más quién es Cristo o nos está guiando solo a nuestros deseos o anhelos de la carne, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos evaluar si realmente es algo que está viniendo de Dios o es algo que no. Y por eso es que iniciamos hablando de que es para maduros, ¿verdad? O sea, tener ese entendimiento de fluir es para maduros porque sabemos reconocer lo que es el bien y lo que es el mal, ¿verdad? Entonces eso es importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestra sensibilidad profética? Creo que una de las cosas es lo que hemos estado hablando y no vamos a parar de hablar, intimidad con el Señor. Es igual que todos los demás. Todo, todo. Es que alguien me preguntaba este fin de semana pasada, es como, ¿cómo puedo exigirle a alguien que tenga más intimidad con Dios? Y es como, es personal. Es una invitación. Ah, es una invitación. Es una invitación y no hay una forma. Porque podemos estar, escuchaba esto, que hay una diferencia entre disposición y disponibilidad. Porque disposición es como, te hago, te hablo a vos que necesitas, por ejemplo, ir al gimnasio. ¿Verdad? Entonces es como, ala, sí, necesito. Entonces tenés esa exposición de, sí, necesito ejercitar mis músculos, sí, necesito. Estamos hablando mucho de esto porque es como una forma bien práctica y se siente, ¿verdad? Pero es muy diferente que te tomes ese tiempo para realmente estar ahí y pagar ese precio, el dolor, ¿verdad? De darle y darle ahí fuerte y todo. Entonces hay una gran diferencia entre disposición y disponibilidad. Muchas veces nosotros tenemos disposición de poder tener intimidad con el Señor o querer conocerlo en el lugar secreto, pero no tenemos realmente esa disponibilidad de apartar ese tiempo para poder estar. No estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas por lo más importante. Ajá. Entonces existe esa gran diferencia que a veces puede ser solo un deseo y es como, es una buena intención, pero en realidad no hay una acción. Y eso es justamente la intimidad con el Señor, ¿verdad? Que a veces tenemos la intención de poder tener, o es como, esta semana voy a ser más intencional con mi relación con el Señor, pero en realidad no estamos siendo disponibles para apartar ese tiempo y crecer, ¿verdad? Entonces ese es el reto más grande, pero justamente tener esa disponibilidad y esa disposición para encontrarnos con el Señor es lo que va a comenzar a marcar esa diferencia. Entonces, mientras más tiempo paso con Él, va a ser más fácil escuchar su voz. Conocerla, ¿verdad? Conocerla, conocerla, ¿verdad? Porque siempre hay muchas, muchas voces. Otra es el hecho de estudiar las profecías bíblicas, ¿verdad? Hay unas que están cumpliéndose, otras que ya se han cumplido, otras que están por cumplirse. Y ese es el tema del Willy, que siempre le gusta hablar. Me encanta hablar de eso. ¿Verdad? Entonces, ese creo que es, obviamente, la intimidad es la más importante. Estudiar la palabra, obviamente, es sumamente importante porque entre más la conocemos, más conocemos su voz. Y bueno, ya lo acabo de mencionar, pero también somos capaces de diferenciar qué sí es y qué no es. ¿Qué viene de Él y qué no viene de Él? Y estamos viendo tiempos en los cuales hay apostasía, falsas doctrinas, hay tantas cosas, tanta mentiras que a mí me carga o me preocupa que nuestra generación no esté metida en la palabra. Y por eso creo que cada vez que tenemos una oportunidad de compartirlo, ahora siempre decimos, vayan a la palabra, vayan a la palabra, vayan a la palabra. Porque si no vamos a la palabra, todo nos suena bonito, todo nos va a sonar bien. Así es. Y nuestra generación, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, todo nos suena bien, porque estamos acostumbrados a que nos estén diciendo y nunca vamos a la fuente, a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Siempre, yo siempre digo, esto es como bien, un ejemplo no muy bonito gráficamente, pero cuando lo entiendes así espiritualmente es como, yo no quiero eso. Bueno, comemos alimento ya masticado, ¿verdad? Alimento ya masticado por alguien más, pero cuando alguien nos comparte, no quiere decir, a veces, bueno, todo eso es a la luz de la palabra, pero a veces la persona que lo masticó primero, si lo pongo de esta forma, adquirió todos los nutrientes, ¿verdad? Y compartió esa parte, pero el que lo está agarrando de segunda vez, no, porque solo está dependiendo de alguien más. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, entendemos quién es el pan de vida, ¿verdad? Esa fuente de donde nunca más vamos a tener sed, porque es una experiencia personal cultivándola, ¿verdad? Entonces, crecer en el conocimiento de la palabra y todo es algo personal, ¿verdad? Y es algo que sí, no vamos a parar de compartir. De animar. Y algo que, en relación a eso, creo que Gabe era que compartía y decía, ¿cuántos creen que la Biblia es la verdad? Ajá. Entonces, como, sí. Entonces, ya lo leíste por lo menos una vez, Ajá. Porque si es la verdad, ¿por qué no te sabes la verdad? Ajá. Y suena algo como chistoso, pero frustrante a la misma vez. ¿Verdad? Porque es como, muchos de nosotros es como, sí, la Biblia es la verdad. ¿Y ya te interesaste en conocer la verdad? Eh, no. Ajá. ¿Verdad? Entonces, es como, de verdad, si nosotros creemos que la palabra del Señor es verdad, por lo menos tenemos que leerlo una vez en nuestra vida, por lo menos, ¿verdad? Y entender que todo está ya aquí, todo el plan del Señor, su amor a nosotros, está allí. Entonces, si conocemos esa verdad, podemos también compartirla, ¿verdad? Y fluimos en esta dinámica profética. En esta dinámica profética. Y yo creo que una de las cosas que hay como filtros proféticos también, ¿verdad? De poder escuchar la voz de Dios, porque hay una diferencia entre escuchar nuestra voz y escuchar realmente la voz de Dios. Y una forma bien sencilla es que si lo que estamos escuchando tiene un fundamento bíblico, viene de parte del Señor, ¿verdad? Porque si es algo que se está viniendo a nosotros y no hay un fundamento bíblico, tal vez comimos pesado o algo, ¿verdad? Y fue solo un pensamiento allí. Entonces, es importante que también aprendamos a filtrar, pero es solo pasando tiempo con Él. Solo, ajá. Otro de los consejos, ya que estábamos dando consejos de cómo crecer en este, uno que tengo acá es, que apunté, es pedir constantemente o diariamente. Esta es una oración que hago yo todos los días, ¿verdad? Efesios 1.17. Pedir por el Espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, si la dejamos solo hasta ahí, digo, Señor, dame Espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero caminar en el no profético. Va. Si dejo mi oración ahí, se puede volver muy, yo solo quiero tener revelación de cosas para tener que decir, ¿verdad? Yo quiero tener información para saber qué puedo, para verme más como un profeta. Pero la oración completa en Efesios 1.17 es orar y pedir por el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Lo cual lo volvemos a amarrar Apocalipsis 19. Él es la esencia, el testimonio de Cristo es la esencia de la profecía. Entonces, si mi oración constantemente es, yo quiero tener más sabiduría, quiero tener más revelación de la persona de Cristo, Señor, Espíritu Santo, dame más revelación de quién es Jesús, dame más sabiduría de cómo Él actúa, de cómo es Él, lo que mueve su corazón, lo que Él desea. Lo voy a conocer más y entonces voy a conocer la esencia profética. Conozco a la persona de Cristo y soy capaz de hablar una palabra profética, obviamente, porque nos tenemos que mover en esto. Pero como vos estabas hablando, siempre va a la luz de la palabra, ¿verdad? Que es Cristo. Es Cristo. Ajá, definitivamente. Y yo creo que cuando entiendes esta parte de, lo primero, que esta asignación ministerial es más escuchar al Señor que estar hablando, eso trae esa integridad de conocerlo a Él y estar de acuerdo con Él. Ah, así es. Entonces, cuando, un ejemplo bien sencillo, siempre, cuando uno comienza a pasar más tiempo con alguien, llámese tu mejor amigo o tu esposa, adquirís ciertos hábitos que no tenías. Hasta hablas parecido. Hablas parecido, copias la forma en que se comporta, que se habla, aunque lo negues, es evidente, es evidente. Entonces, los discípulos, igual, cuando va a rezar a Jesús, es que hablas con Él y cambia. No, 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 pero eres igual a Él. Entonces, es como parte de nuestra naturaleza imitar lo que admiramos y lo que amamos. Y si nosotros admiramos y amamos a Cristo, es algo que automáticamente vamos a comenzar a replicar, ¿verdad? Pero parte de eso también es nuestra adoración y nuestra intercesión. Porque la adoración es cuando nosotros reconocemos quién es Él. Ajá. Y la intercesión es cuando estamos de acuerdo con quién es Él y qué es lo que Él está haciendo, ¿verdad? Entonces, si sabemos quién es Él a la luz de la palabra, vamos a estar de acuerdo con Él, con sus profesiones. Con su plan. Y vamos a estar intercediendo con Él, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús ahorita lo que está haciendo es interceder por nosotros. Ajá. Entonces, al momento que escuchamos su voz, vamos a conocerlo más a Él. Entramos en acuerdo con lo que Él habla. Y lo podemos... Incrementa nuestra adoración y nuestra intercesión. Ajá. Porque amamos escuchar su voz. Y eso es lo que comenzamos a hablar. Así es. Entonces, ahí está en pantalla y vamos a poner una pregunta. Como siempre ponemos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé que soy un cristiano o que Cristo está siendo formado en mí? Que siempre ha sido la base de esta serie en Naos, ¿verdad? En relación a lo profético es, ¿cómo sé si me estoy moviendo en esta dinámica profética? La respuesta es, si he aprendido a escuchar su voz, a conocer lo que hay en el corazón de Él. Y cuando, como decís, lo escucho, lo conozco, adoro, intercedo con esa información y lo puedo trasladar a las personas que me rodean. Si eso está pasando en mi vida, entonces me estoy moviendo en esta dinámica profética. Así es. Wow. Así es. Entonces, no sé si querías agregar algo. No, ahí está. Ahí está. Si no, nos alargamos otra media hora. Entonces, ya solo nos falta una dinámica, ¿verdad? Que va a ser la dinámica apostólica, que va a ser la siguiente semana. Así que, que Dios los bendiga y gracias por haberse conectado. Gracias. 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 Gracias.